¿Qué es Scorch? Y se dan cuenta después que realmente el uno sin el otro no es un buen equipo, no funcionan bien Entonces se reencuentran a través de esta aventura que Scorch llega para salvar alienígenas al planeta oscuro Que termina siendo el planeta Tierra y bueno, todo lo que eso conlleva ¿Qué hay cabezones? Denme dos de todo y uno más de lo que sea ¡Scorchéame, baby! Ese es mi hermano Scorch, como siempre está en problemas ¿Cómo se metió en este lío? Para eso tengo que retroceder mucho, mucho tiempo Hace 47 minutos, misión de rescate de bebés, planeta Narlak Hola, ¿cómo están? Quería presentarles a un amigo, él se llama Gary Gary es el héroe de Operación Escape Esto no se lo vayan a contar a Scorch porque probablemente él no comparte esta opinión conmigo Resulta que este maravilloso personaje tiene mi voz O yo tengo su cuerpo o una cosa así Lo van a tener que ir a ver al cine Próximamente podrán ver Operación Escape con el apuesto, el galán, el simpaticísimo Gary Les mando un saludo, que estén bien Y eso es un Narlak Aterrador, viscoso y bastante apestoso Pues bueno, a mí hacer este tipo de trabajos me gusta mucho porque... Pues uno, porque son cosas que le puedo regalar a mi hija Que tiene tres años y cachito Entonces son regalitos que le voy a ir guardando Y pues bueno, tener la posibilidad de jugar con personajes que no se podrían hacer en una ficción En una ficción viva pues Pues siempre es muy divertido, ¿no? Entonces, pues trabajar con Dieguito otra vez En un proyecto siempre es muy satisfactorio Y pues nada, aquí de lo que se trata es de divertirse Scorch, ¿estás ahí? Scorch, ¿qué esperas? Contéstame ¿Gary? ¡Hey! ¿Qué haces aquí? Silencio, Scorch Pase lo que pase No despiertes a los Narlak Ya relájate, Gary Están dormidos Y desde ahora, susurra nuestro plan Ese es tu problema, Gary Siempre susurrando, jamás actuando Y eso me convierte a mí en el hermano heroico ¡Qué increíble héroe! Sin mí, no eres nada ¿Tú? ¿A rescatarme? Todavía estoy soñando No, son palabras normales Solo que eres muy tonto para entenderlas Gary He visto muchas películas de escape Lo que necesitamos aquí es una distracción Una pala y un muñeco de nosotros que explote ¡Aaaaaaah! ¡Au! 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 ¡Aa! ¡Oye! ¡No! ¡Esto es muy peligroso! ¡Woo! ¡Hoo! 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 ¡Gracias!